Y que te voy a contar Y que te voy a contar Todos los besos que me das Y que te voy a decir Lo que te voy a dar Un beso número uno Un beso número dos Un beso número tres Un beso número cuatro Un beso número cinco Ay papito que te trinco Y que te voy a contar Todos los besos que me das Y que te voy a decir Lo que te voy a pedir Y que te voy a contar Todos los besos que me das Y que te voy a decir Lo que te voy a pedir Un beso número uno Un beso número dos Un beso número tres Un beso número cuatro Un beso número cinco Ay papito que te trinco Ay Ay Baby Con tus besos Entregas todo eso Solo no me dejes menos Esos cinco besos La forma en que te siento Tan cerca de tu cuerpo Mira mamacita yo te quiero besar Un beso número uno Un beso número dos Un beso número tres Un beso número cuatro Un beso número cinco Ay papito que te trinco Ay Un beso número tres 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 Gracias por ver el video.